Yo te la voy a hacer como es, yeah Dime donde quieras que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me pierdas sola, solita? Hay un mamá que te cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me pierdas sola, solita? Hay un mamá que te cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Yo no sé si me pierdas sola Una delivery, guapo la gula Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Y yo no le paso, que controla Yo sé que fue el control, pero ella me controla Me siento forever alone, se le pongo a ver Me trato pa' tíate con rock Yo te procura con el el pabón Que tiene una polva, que tú eres el tron, yeah Muy grande, muy grande, muy grande Me enamoran con tu mero, la mía Yo nunca me quito en el genio Yo no me opina que tiene su campo Pues en la cocina, pero en la mercancina Que quiero meter a tu vecina Te gusta mujer, te yo tengo oficina Te gusta la rienda, que tú me puso en China Los ojos blancas rocina Los ojos blancas rocina Muevelo oficial, pero oficial en la meto a la oficina Coloria Edie cubana ahí me dice hacer Dermin en Location pa' que ahí me espere Toca yo pa' que tu novio no se entere A dura sin que se ope Dice que conmigo está adentro del avión Se viene guita como Celine Dion Una movie porn al cuadro sin del millón De hecho juega porque no hay envío Conmigo tu buchito prendi Con tu novia mi la puma frente Que te de planteo lo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te lo haces con cualquiera O te practico si el hombre te hubiera Pero solo solita Hay un hombre que tu cuerpo me necesita Y ese momento es la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres Te parece si me esperas solita Hay un hombre que tu cuerpo me necesita Y ese momento es la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres Que te parece si me esperas sola Te voy a robar mi loba Tú con ese regal Toda me la cobra No me dejas pasar ninguna cola Baby doy mi fortuna Si le busques pay en el cielo Tienes todos los demás Dios una amiga y la bebé Trípate y humalo como quieras Un día me dicen que yo tengo A repartir el que no le de mi Si esta sola salida Contigo felicito